bienvenidos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal pasión multitudes danilo en esta fecha décima o sea según mi opinión digamos que se va a empezar a definir la tabla a partir de esta fecha o un poquito más no es como la primera fecha que la primera fecha está ahí no sé está como el primero tiene tres puntos no bueno con poco de diferencia de puntos ahora ya se empieza a definir según mi opinión ahora un poquito después como siempre lo digo no olviden poder suscribirse darle me gusta estoy leyendo siempre sus comentarios venimos de tener una victoria frente a chimbarongo con el debido respeto que ellos se merecen tampoco es el mejor equipo del mundo así que tampoco es como para recalcar lo tanto con el debido respeto que ellos se merecen pero ahí vamos se ganó 10-0 creo que me parece que es la victoria más grande de la historia del fútbol del club de universidad de chile venimos a jugar con audax auda de un buen equipo sin embargo ahora no está jugando del todo bien no está jugando el audax bien así que hay que como aprovechar eso de chile va junto creo que estaba viendo quinto sí y bueno se le venía acercando colo colo y primero agua chipata esperamos salir con los tres puntos para poder ir escalando y escalando y ahí está minuto 10 pequeño golpe de agua fría un error humano no sé si hicieron mano en realidad fue un error tonto del defensa universidad de chile el 5 me parece que lo terminamos pagando caro bien caro la u2 estaba jugando relativamente bien estaba atacando estaba llegando con no llegadas profundas con no llegadas claras leandro fernández estaba intentando pero un error por ahí de audax italiano nos terminamos costando caro estamos en el minuto 10 eso es lo positivo estamos recién y bueno a seguir viendo el partido esperemos que se pueda empatar y después de la vuelta por supuesto auda el auda es un buen equipo generalmente pero no olvidar que ahora está entre la cola en la tabla sin ánimo de insultar ni menospreciarlo bueno es que no hay insultos la verdad pero de menospreciarlo la u antes también estuvo ahí estaba mejorando con peregrino pero hay que seguir esperando como sean las cosas bueno como dije recién estamos recién así que no hay mucho que se puede hacer que se puede hacer y a tratar de reventar el error lo único que se puede hacer vamos la u gol 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 dos minutos al menos ya reventaron el error fuera del área uno trabaja en la semana uno estudia es un esfuerzo aunque uno ama la universidad de chile es un esfuerzo hacer lo que uno hace pero estas cosas son las que lo motivan también de todas formas aunque gano que pierda siempre vamos a estar con nuestra universidad de chile es un empate hay que darlo vuelta dos errores de dos goles porque le pegó a sadi y como que rebotó en defensa de doudax de lucas ahí fue el gol sí de uno de los posibles recambios de chile por no decir no posible por no decir recambios vamos la u lo empatamos el tío que cerca estuviste le andrito fernández pajarito loco como dijeron por ahí ya convirtiéndose ya en uno de mis fans de mi figura de mi ídolo probablemente como futbolista por universidad de chile el chorri el chorri el chorri el chorri partido dado vuelta los errores se tienen que enmendar en la vida así lo demostró un de cien de chile chorri palacio primera pelota que toca con bien bien con el chorri con leandrito fernandez ya podemos tener seguro Un buen equipo y por qué no pelear el campeonato Sin recordar las cosas malas pasadas Pero por qué no Bueno Hay que seguir así hasta el final Universidad de Chile Otra victoria más Bien bien Universidad de Chile Otra victoria más Vamos vamos Con esto me parece que quedaríamos Cuartos si no me equivoco A no muchos puntos de los que son Punteros bien bien Universidad de Chile a seguir así Hay que estar pendiente igual del otro resultado Bien bien Universidad de Chile Leandrito Fernández, El Chorri Palacio Llevamos 10 partidos Y de la mano de Peregrino Si se ha mejorado Se ha notado una leve mejoría Ya podemos decir que Porque ya llevamos 10 partidos Con 10 partidos ya podemos decir que se ha visto una leve mejoría En comparación a los partidos anteriores Creo, si no me equivoco Son 30 fechas Faltarían 20 Y en esas 20 fechas se puede pelear El campeonato Igual hay que ir pasito a pasito No olvidar que Sin traer malos recuerdos Sin ánimo de traer malos recuerdos Pero no olvidar que Estuvimos en mala posición En las fechas pasadas Pero A seguir así nomás Universidad de Chile Y ser optimista Y pelear el campeonato Bien peregrino Hasta ahora Chichichi Lelele Universidad de Chile No olviden poder suscribirse acá abajo Estoy leyendo sus comentarios siempre Y nos vemos al siguiente partido Ah y también ¿Por qué no volver a las copas internacionales? Que hace rato no se juega ahí Y volver a salir campeones Desde el año 2017 Que no se sale campeón Imagínate 6 años que no se sale campeón 5 años Ya bastante Y ahora que esta institución Levante Chichichi Lelele Universidad de Chile